Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achu Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Morta, tránsito! Los únicos te podemos... ¿Pero es que les molesta? Es el gama que daba despesas de la playera Es pensándote hoy Él, él, hizo No siquiera sabe Porque no sabe producir ¡Puchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Primer viernes del mes Hay ganas de bailar Hay billete para salir Pero sobre todo Hay harta desinformación Pare la oreja, súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias ¡Qué bonito es Chihuahua! Por fin se extradita César Duarte Desde el Gabacho Y ya fue presentado Con la autoridad correspondiente Quítate Bartlett Que ahí te voy Descubren 25 casas De la candidata de Morena Al gobierno de Durango Digo, más todo lo demás ¿Por qué una si pueden ser dos? Dice Piqué Shakira y Piqué Inician proceso de separación Y nosotros esperamos El siguiente discazo De la colombiana Y en la mañanera ¡Es un corriente! ¡Es un vulgar! Dice AMLO a Muñoz Ledo Y lo acusa De tener un contubernio Con el PRI Digo, nomás no le dijo JT por 8 Pues porque fueron cuates Completamente en vivo Y en directo El Grupo Fórmula Central de la Gozadera Y la Guazanga Se quedan con lo peor de lo peor No hay como disimularlo Y ni lo vamos a intentar El equipo B La pena de Radio Fórmula La Radio de la República La Radio de la República Con Chumel Torres Señora Bonita Mi querido amigo Como de casa Si usted bienvenida Bienvenido Bienvenido A la mejor Peor Media hora de la radio Y si dejamos Shakira Ya chavos Ya Shakira Ya Vámonos 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 Ya Shakira Que pongan el himno nacional Pónganme antología Y aquí la repetimos 30 minutos Yo soy Ricky Moreno Bienvenido a la Radio de la República Y como siempre están Pues casi como siempre Eso de siempre Es un decir Eso de siempre Osvaldo Cazares Ricardo Ribón Y todo el equipo Que hacemos este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas gercianas De Equipo ves Poco Yo digo que ya Salvador Ya somos el equipo Z Ya viene A su 17 Si no Nada Si Oigan Y ayer perdió la selección Ni lo vi ya El Twitter Si 3-0 contra Uruguay Ya en Argentina Bueno pues vamos a empezar Primero señora bonita El segundo bloque Si va a ser de chismecito Le doy mi palabra No podemos empezar con Shakira No es que No O sea Dime una noticia más importante Que Shakira No ninguna Ninguna Pero es que primero lo que deja Primero por lo que nos pagan Y luego ya por lo que damos vergüenza Vamos a empezar con la mañanera Señora bonita Y es que el presidente Volvió a hablar Ahora si Ribón Del verdadero enemigo El enemigo a vencer Lo que hace Lo que está matando a México Es la palabra correcta Lo que está matando Más mexicanos Afectando la salud De más nacionales aquí Fíjese El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que a más tardar En dos semanas Dará a conocer su propuesta Para eliminar El cambio de horario Sí señora bonita Sí señora bonita No es el narco No es la pandemia No es el cáncer de los niños No señor Es el cambio de horario Lo que nos está matando La verdadera inseguridad De este país A ver Pero además ¿Cómo lo va a hacer Con un decreto? Con un estudio? O sea ¿Qué mecanismo va a utilizar Ricky? Cuéntame Casi Casi Fíjate que realizará Una encuesta Que tanto nos gusta Para que más adelante Por medio de un decreto O sea Primero El pueblo pone Y Andrés Manuel dispone Es lo que él dice Se regrese al llamado Horario de Dios O sea El solecito El dios El dios sol No estamos bromeando Señora bonita El presidente Sí lo dijo en la mañanera Y bueno Pues ya vamos a regresar Ya mira Es que es lo mismo Que ya está destruyendo Media selva Pues ya que la destruya Ya quiere acabar Con el horario Ya que ya Yo creo que es su problema De que como de por sí Tiene que levantarse temprano Para hacer la mañanera En el verano Tiene que levantarse Una hora más Y eso lo trae molesto Por eso se levanta de malas Es que esa ahorita Es la que pega Esa ahorita es la que Hay una horita más Estudian las mañaneras Que en el horario de invierno Y en las de verano Se van a dar cuenta Oye van a decir De chin Es que el país va mal Y para qué me levanto No Imagínate No es que A su edad El reloj biológico Es lo que lo despierta Las ganas de hacer pipí A las 5 de la mañana Entonces cuando le recorres Una hora Le dan Durante la conferencia Se llama Ricardo Ribón Este No Es bien famoso Ese horario de los viejitos Cuando tu papá O tu mamá Te ponen así Es que se levantaron Pues la naturaleza llama No nos hagamos Ya cuando cruces Los 50 Ya no te puedes arriesgar Para aguantarte Y dormirte otro rato Saludos a Victoria Gump Que está Siempre Por eso Victoria Gump Siempre a esa hora Como que pone las noticias Porque te levantas Ves Twitter Echas tu firma Y luego te regresas Dices que ahora Ya no te puedes dormir A esa hora Esa es la verdad Pero mira Aparte del horario de verano Y pasando a temas Más escabrosos Luego de que Porfirio Muñoz Le doble Hablando de viejitos Hablando de más viejitos Estos más viejitos Aseguraron que López Obrador Tiene nexos con el narcotráfico Y a lo cual El jefe del Ejecutivo Federal Calificó las declaraciones Como muy corrientes Y muy vulgares Y los retó A que si tienen pruebas Que las presenten Esa fue una ruptura Que aún no te pida pruebas Ya había Ya había tiro cantado Entre estos dos Ya O sea Mira Con Francisco Labastilla No hay ninguna sorpresa Pero con Porfirio Muñoz A pesar de que No tenían la mejor relación Que diga abiertamente Como lo dijo En una conferencia Que el presidente Tiene vínculos Con el narcotráfico Oye Y si mal no recuerdo Por ahí vi una foto Luego salió Con Alito Moreno En esa misma conferencia Es que Esa conferencia De la conferencia De partidos políticos De América Latina Una cosa así El que la presidió Fue Alito Moreno Entonces ya fue así como De piquis piquis ¿El acabose? No y además Contémosle que Muñoz Ledo Sigue en Morena Sí Sigue siendo Militante de Morena Sí Sí, sí, sí Y o sea Incluso habló De un poco El futuro de Morena Porque dijo Este vínculo Que tiene el presidente Con los narcotraficantes No se lo va a heredar Al siguiente presidente O sea Al siguiente presidente Le va a heredar una bronca Porque ellos no se alían Con quien sea Ya De ese nivel La acusación O sea Pero qué gracioso Que Muñoz Ledo Habla del futuro De Morena Es como Para los tres meses O sea Mañana ya es el futuro También cuenta También cuenta Bueno y en información Que nadie pidió Y ahora nos preocupa El presidente Andrés Manuel López Obrador Prometió este viernes Un plan de transición Energética Sorprendente O sea Todo para la CFE Tras su encuentro virtual Con John Kerry Enviado especial Estados Unidos Para el clima Lo que sea que eso signifique Básicamente Le van a decir Ah sí Le cambiamos el nombre Y es la misma basura Que entregó No a mí sí me da miedo A mí sí me da miedo Que el presidente te diga ¿Qué creen? Les tengo unas sorpresas No es lo mismo Que tu morra te diga Te tengo una sorpresa No López Obrador Su idea De lo que nos puede sorprender Sí pero no le va a dar una sorpresa A John Kerry No 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 A nosotros Es lo que me preocupa Afuera John Kerry Sería de las bonitas A nosotros Nos tiene preparado algo Y acuérdate que John Kerry Es el que trae Todo el asunto De las energías limpias Y demás Pero no le entiende O sea la verdad De por sí es un tema difícil Nos seguimos peleando Acá con el Este con los hidrocarburos ¿Tú crees que el presidente Va a decir Oigan saben que siempre Sí soy ecologista Y siempre sí creo En las energías limpias No se me hace Ribón A mí No no Justamente eso es lo que me preocupa Que no se me hace Que vaya por ahí O sea va a salir Con que cada casa Va a poder Producir energía con carbón O algo así Oiga y en el último tema Que yo Ya sentí muy priista Esta mañanera Muy priista El presidente Andrés Manuel López Extrañado Reconoció Que el expresidente Más guapo que ha tenido Este país Don Enrique Peña Nieto Pues que no Que no Que no se metió En las elecciones Del 2018 Que él siempre Actuó con apego A la legalidad En la elección presidencial De aquel año Del 2018 Lo defendió Ribón Podemos decir Osvaldo ¿Tú sí Sientes que hay una defensa Al presidente Peña Nieto? Bueno Para empezar Lo mencionó Ya es ganancia Porque de repente Le dan por meses De que no acordarse Siempre se lo brinca Es que esto viene de Acuérdate que ayer Sí lo mencionó Como por una cachetadita Pero el día de hoy Cuando le preguntaron Por Peña Nieto Dijo Bueno Hay que reconocerle Que no se metió Como lo hicieron En su momento Calderón Y Vicente Fox Ya me acordé Ya me acordé El tweet Pusieron que ayer Con Carmen Aristegui Por eso nadie lo escuchó Porque estaba con Carmen Aristegui Este decía Espérate Estaban diciendo Que había un acuerdo Y que el acuerdo Era que el PRI Iba a proteger A López Obrador En las elecciones Del 2018 Con la finalidad De que López Obrador No hablara Del presidente Peña Nieto O sea Chisma de barrio Chisma Chisma Por eso salió El presidente Y a decir esto Y pues mira Así como que No ha criticado Mucho a Peña Nieto O sea Los datos se encajan Quien sabe Si haya un pacto Generalmente Hay un pacto Entre el presidente Que va saliendo Y el que va entrando O sea Tampoco nos sacamos Sea del partido Que sea Totalmente Y nosotros Vimos la transición Vimos como el presidente Bueno AMLO Fue varias veces A los pinos A checar Oye Eso es una Y dos Hemos documentado Como en muchas ocasiones Se salta El sexenio De Peña Nieto En términos De seguridad De inversión De asesinatos Como que dice Si bueno Ahí hubo un presidente Pero ese no estuvo tan mal El verdadero malo Fue Calderón Siempre dice Siempre dice Que el verdadero Bueno vamos a seguir Y es que Fíjese justamente Hablando de pristas Transas Por fin Este es importante Mucho para los de Chihuahua Porque por fin El prista César Duarte Jaques Fue extraditado ayer Desde Miami En los Estados Unidos Hasta Chihuahua Hizo una escala Aquí en la Ciudad de México Pero sí Sí pisó El territorio chihuahuense Duarte es acusado Por la Fiscalía General De Chihuahua De haberse coludido Con varios funcionarios Para transferir Recursos públicos A dos empresas De las que era socio Entre el 2011 Y el 2014 Y la cantidad Nadie es preseable De 96 millones de pesos Esa es la que le han documentado Porque Animal Político Trae otra Esa es la bajita Esa es la barata Dijeron ¿Con cuándo nos vamos? Vámonos con la más rápida Que es 96 Que tiene más documentación Porque Es un dineral De todas maneras Es un dineral Ahorita lo agarraron por una Pero trae vigentes Otras 17 órdenes De aprehensión Por otros casos De corrupción 17 Oye ¿Vieron la fotografía? Así con su playerita Y todo Con su Pues player interior Viste todo gacho Sí Con su camisa Lo hubieras llevado Una camisita o algo En su escala Dicen que Dicen que eso es estrategia Como para dar lástima Porque Se quiere vestir dignamente Digo No creo que le pongan Una camisa planchada Pero le pasa una chamarrita Pero parece ser Que eso es estrategia Para dar más lástima Los que estamos dando lástima Vamos un pequeño corte Señora bonita No se nos vaya Regresamos en tres minutitos Aquí A la radio de la república La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Ya estamos en Facebook Live Tenemos a dos mil setecientas personas En este momento ¿Qué dice la gente? Oye yo tengo Me llegó al corazón esta que dice Hola Ricky Soy Javier Casas Hoy es mi cumpleaños Muchas felicidades Javier Pero fíjate lo que nos comparten Nos dice Me gustaría que me mandaran saludos En el programa de hoy Soy su fan Muchas gracias Y aunque trabajamos de noche En la maquila en Tijuana No dormimos Mi novia Itzel y yo Hasta que los escuchamos En vivo por Facebook Live Pues muchas gracias Muchísimas gracias Y nuestro Muchas gracias De la acción hasta Tijuana A darle A darle A darle Igual a Héctor Santoyo Que cumple 27 años Ya saben que dicen De los 27 Sí, sí, sí Cómo eres cabrón La rara de la república Sí No saben cómo me da pena De verdad Si algo me da pena Y no me dan pena Muchas cosas Es grabar la intro Es así Digo Ay me da mucha pena Grabar la intro Pero bueno Le mandamos Le mando todo mi amor Y mi cariño al Gaf Este que no pudo venir hoy Pero bueno Ya el lunes El lunes ya ahora Sí van a estar los buenos Víctor Gaf Chumel Y ya Y ya Y quién más ¿Quién más en el cuarto? No, nadie Nadie Se hace que ni voy a estar Pero bueno Mira por aquí nos vienen Otra felicitación Dicen Voy a ser papá Y me acabo de enterar Que será niño Estoy muy feliz Una felicitación a Bruno Ferrari Pero cómo te vas a apellar Ferrari carnal No, espérate Bruno Ferrari No era el de Secretaría de Economía ¿Te acuerdas que había un Ferrari? Fue secretario de Economía No, el Ferrari Era el presidente Peña Nieto No, ese era el presidente Peña Nieto Pero el de Fox, ¿no? El de Fox había un Ferrari ¿No te acuerdas? Me daba muchas gracias Que se apegaba Ferrari Segura de ser algo Este Un saludo aquí a mi mamá Un beso a mi mamá Que por aquí anda Hoy es mi cumpleaños Soy una seguidora muy fiel Mándenme saludos Porfa Claro que sí A Blanca Estela Rodríguez Martínez Muchísimas felicidades ¡Oh! ¿Que dónde andas? Dicen ahora En Mérida En Mérida Mañana es cumpleaños de mi papá ¡Ah! Muchas felicidades Felicidades al suegro de México Al suegro de México Felicitas mucho ¡Ay! Una festejación Unos filistos Nos avisa Sí, ves Bruno Ferrari, güey Secretario de Economía Fue Fue secretario de Economía Bruno Ferrari Nos sigue gente Nos sigue gente Oye, a ese era algo este güey A ese ser su hijo Su ni a huevo No puedes ¿Cuántos Ferraris hay? O una coincidencia De que un güey dijo ¡Ferrari! ¡Bruno! Oye, déjate una coincidencia Acá una bala perdida De ¡Ay, papá! Este güey No, Bruno Ferrari Dice Como nuestro amigo Este ¿Cómo se llama? Ay, ya se me olvidó Oye, acá nos dicen que hay una persona en Zemul ¿De Zemul? ¿Cómo se? Zemul 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 Ahí subes a tus Instastories Dice Saludos al suegro de México Un beso al papá Al papá del culo de México Ya, no hay respeto Ya Dice por acá Saludos a Caborca Caborca, güey Felicita mi cumpleaños el domingo No Si no cae tu programa El lunes a viernes Se sabe Se sabe Se sabe Se sabe Se sabe El domingo Hasta el próximo año Que animos Hasta el próximo año Mucha suerte Todo el mundo se saludan a la gallina Le mando a sus Felicidades Mándale Mándale maíz ¿Cómo se llama? Del torneo Ya regresamos Dice ¿Van a hacer transmisión de las elecciones? No, no vamos a hacer transmisión Sí, 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 sí Hay De Grupo Fórmula Sí, sí, vamos a hacer Esta vez no nos invito No, de profesionales Oye, sí les dije Muchas gracias por invitar No sé Y se me quedaron viendo Así como Ay, güey Se nos olvidaron Sí, se nos olvidó La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Señora bonita Le platicamos Antes del corte Pues que el presidente Uno va a actuar Ahora sí Contra el verdadero enemigo De esta nación Que es el horario de verano Entre otras cosas Y luego nos fuimos A que por fin Hablando de pristas ladrones Bueno, de pristas en general Estábamos hablando De César Duarte Que ya llegó a tierras chihuahuenses Que ya está en el bote Ahorita estaba leyendo En redes sociales Que sí tiene una hernia Pero que esa hernia No amerita prisión en la casa Va a tener que estar ahí Me da mucho que ¿Cómo siempre les pasa algo? Siempre están malitos de algo Para que los manden a sus casitas Oye, pero este ni siquiera Se inventó una excusa decente Una hernia Eso, traigo una uña enterrada Déjenme en libertad Señor juez ¿Quién no tiene una hernia, señores? ¿Quién no tiene una hernia? Justamente Oiga Y ya ahora sí llegamos Lo prometido es deuda El segundo bloque es de chismecito Vámonos primero con un chismecito aquí Que está bueno Porque pues este fin de semana Hay elecciones Recuerde usted Ir a votar Hay en seis estados Lo recordamos Vaya a votar usted Vaya a ejercer su derecho al voto Y justamente estábamos hablando de esto Cuando de repente Otra vez Es que Los candidatos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre sacan estas cosas? Este Antes de llegar al gobierno O sea Si ya sabemos que todos los políticos Son ladrones, corruptos, etc Pues disimulenla antes de llegar Pero no O sáquenlo antes de que me vayan a hacer Es que sí voy a elegir Y mira Ta, 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 ta Y mate a ta, ta Ándale Ándale Me encanta la uña Me encanta robar ¿Qué tiene? Para eso es el poder Pues fíjese que un total de 25 propiedades En las ciudades de Lerdo, Durango y Gómez Palacio Están registradas A nombre de Alma Marina Vitela Rodríguez Usted se preguntará ¿Y esta quién es? Pues nada más y nada menos Que la candidata Gobernadora por Estado de Durango Por, pues por Morena Por el nuevo PRI Por la coalición conformada por Morena Partido Verde El PT Y redes sociales progresistas Ay, no más Sabes que somos profesionales Porque nadie ha hecho un chiste Sobre Alma Marina ¿Sabes? Los más profesionales en este programa Qué bárbaro Neta El viernes antes de las elecciones Lo descubres Alma Marina Vitela Pero mira De acuerdo con documentos Que circulan en la entidad Y información que es pública La banderada tiene a su nombre Diez inmuebles en Lerdo Once en Gómez Palacio De donde es alcaldesa con licencia Y cuatro más en la capital Ay, no más Mi Barlet Mi Barlet Quítate Barlet Ay, no más No, creo que esa diga sea mucho Pero bueno Como veinticinco no es ninguna Y el tema Pues no es tan grave La candidata Marina Vitela Reconoció que tiene tres familiares Trabajando en la administración municipal Y negó incurrir Que en nepotismo para nada Pues aseguró que todos ellos cumplen Con los perfiles profesionales Para ocupar sus cargos Además de que ya han desempeñado En anteriores ayuntamientos Tanto de Gómez Palacio Como de Lerdo Y pues dijo Aprovechando Pues me compro unas casas allá Pues que tal Gómez Palacio Y además Esta fue la candidata de Morena Nomás haciendo aquí un recuento Que fue criticada Por realizar un evento Con el sector salud Amenizado con una bailarina ¿Se acordará usted? Fue ella Fue ella Sí, es que sí Digo, ya Siempre Y de las fotos, ¿no? Que mandaba sus fotos Y el segundo Era el del tamaño real Que mandaba sus fotos Con los pobres Hay que hacer una así De chumel Yo tengo una ¿No te acuerdas Que una vez hicimos una Para la gira? ¿Te acuerdas La primera La gira 4G Este No, pero no van a reconocer No van a creer Que ese es chumel No, pero ese ya no es chumel Le puedes quitar La mitad de los cabellos Para que se parezca Al de ahorita Oiga Bueno, pero ahora sí Ya vámonos a ¿Qué le deja? A ver ¿Cómo va a creer uno En el amor? A ver, pon tú Estás casado con Shakira ¿No? Yo sí siento que estoy casado Con mi Shakira ¿No? O sea, con mi Este Con mi esposa amada Pero Y luego de repente El piqué Pues picabas O sea, de piqué Pasas a picabas Porque Shakira Otra vez Pobrecita Está bajo los reflectores Tras los rumores De una supuesta Infidelidad Por parte De Gerard Piqué Su actual esposo Y exjugador ¿Verdad? ¿O ya no juega? ¿O ya no juega? ¿O ya no juega? Ya no juega Con el Barcelona Fíjese que más allá De perjudicar a la cantante Colombiana Esta noticia elevó Sus bonos Eso ahí va ¿No? O sea, a ver Creo que esta semana Pobre Shakira le salió Que trae 12 o 13 millones de euros Que le debe al fisco Allá en Europa ¿Otra vez? Sí, el mismo tema sigue Ella estuvo en Panama Papers Sí, sí Ese tema Ese tema sigue Y sí va a ir a la justicia Dos Resulta que ahora Piqué Pues que la Lo encontraron En un departamento En Barcelona Con la mamá De un jugador De fuerzas básicas No está de mal Ver la mamá Ya me metí ahí Por esto Póngale Mamá, fuerzas básicas Piqué Y ahí sabe cuál está Pero no es Shakira Güey No es Shakira La verdad es que no es Shakira Se me hace muy injusto Y además Pues no sean infieles Hombre Mejor derecho ¿Sabes qué? Ya no te quiero Shakira Guaca, guaca Antología Ya me tienes harto Y también Yo entiendo a Piqué Si tú eres Piqué Y te dedican Me enamoré Pero tú eres de la Rúa Y te hacen día de enero De Shakira O sea, ¿cuál prefieres? No, no, no Espérate, espérate No, no, no Que no justifica Pero además A ver Dios Diosito quiere a Shakira Y no le cerrar una puerta Sin abrirle dos ventanones Porque Trae unos admiradores Fíjate A menos de 24 horas De que salieran los rumores Porque ahorita son rumores No está nada confirmado Exacto Tanto el actor que da vida a Superman O sea, Henry Cavill Y Chris Evans O sea, el Capitán América La empezaron a seguir en redes sociales En Instagram ¿Verdad? Oye, 3, número 3 Osvaldo Cazares Claro que sí O sea, pero son tan buitres Que ya siento que son parte de Máquina 501 Luego, luego el polo En cuanto se va a divorciar Gabrielo Mimí ¿Sigue esta cuenta? Sí, sí, sí Es el Gabrielo Mimí Amiga, mucha fuerza Oye, sí No era bonito Qué lástima lo que te hizo Piqué Pero Sí, no éramos ni tan amigos No todos los hombres somos iguales Sí le voy al Barcelona Pero la verdad es que no tanto O sea, es de que Cuando jugaba Piqué Nunca me gustó el Barcelona A ver Y ahí está Híjole, yo me iba por No sé Es que los dos me gustan mucho Es que quieren, oye Bueno Imagínate que eres Piqué Imagínate que eres Piqué Y le pones el cuerno Y ya todo el mundo te odia A ver Pero luego ves que estos dos Le están dando follow Producción tiene la fotografía Ahorita para los que nos acompañan Por Telefórmula Vamos a poner la fotografía De la supuesta Repito El supuesto rumor de engaño Ahí tenemos la foto Se supone que es una mamá De las Fuerzas Básicas Este De España Me parece Digo, no está gacha No está gacha Pero Híjole, siento que no es Shakira Ah Ah, es del Barcelona Mamá de un jugador De Fuerzas Básicas Está Más o menos Pero si me lo comparas Con el avión Que es Henry Cavill Y con Chris Evans, güey Sí, o sea Se hace que la ganó de Shakira Tú estás hablando de ellos Por supuesto O sea, yo Claro O sea, yo siento que Shakira Aquí es la afortunada Y se va a llevar a estos dos Ahora Shakira Beso de tres Beso de tres Es lo de hoy ¿Qué escoges? Un sanduichito Shakira, no escojas Ya no te cases Todos los hombres son iguales No valen la pena Mejor úsalos Úsalos a discreción Sé feliz Llévalos a bailar ahí A las Ramblas Vete a poner ahí Fiesta en el En el Mare Magnum Y lo de ahí Henry Cavill y Chris Evans Beso de tres Yo digo que Shakira Aquí es la afortunada Shakira desde Pues tú sabes Cuando vengas a México Pues te invitamos a salir Shakira Oye, pero ya además Se sabe Se sabe Que viene discazo Shakira Discazo Ahora sí Las rolas buenas Espérate Por sí los memes Que ponen a Shakira Cantando antología O sea, ¿qué se sentirás Ser Shakira Y poner tu propia canción Para tu Domingo de Bajón? Imagínate que estás triste Y sabes que Voy a poner el rolón De antaño Que saca esto Pum Pones la antología Sales del hoyo A caray soy yo Sí A caray soy yo Oye, pero además También ya fue del otro lado Porque la situación No paró ahí Pues los fanáticos de Shakira Se dieron la tarea De investigar Cómo la artista También captó el mensaje Y también Ya está siguiendo ella A Shakira Ya sigue a Henry Cavill Pero según yo Henry Cavill tiene novia ¿Y Shakira Tiene el esposo? Pues sí O sea Sí O sea, no andes desesañoso Oye Aparte Subieron un video ¿No lo viste? Donde está Henry Cavill Y va pasando Shakira En una presentación Que coincidieron Y el vato así Se le va a los cinco minutos Shakira Ah, sí ¿Lo preocupas? No, hombre No, hombre Qué triste Pues qué tristeza Ojalá y no sea un trago amargo Mucha fuerza para Shakira Mucha fuerza para todos Sí Sí, sí Esto no pasa más que para hacer un chisme Pero bueno Pues con algo tenemos que llenar Y cerrar Es viernes Señora bonita Y esta semana Pues le queremos agradecer Que nos haya acompañado El lunes Ya estará por aquí De regreso Chumel Torres Muchísimas gracias Por habernos aguantado Y bueno Pues ni modo Teníamos que cerrar con estos chismes Y no solamente Yo digo que antes de irnos Tienes que escoger Ricky Henry Cavill O sea, Capitán América o Superman Tú también, Osvaldo A fuerzas A fuerzas Sí, a fuerzas Tienes que escoger Henry Cavill Henry Cavill Ricky Secabil A ver tú A ver tú A ver tú Henry Cavill Pero sin dudarlo Ya pa' puro vato Sí, sí Pa' puro vato Bueno, pues sí Ándale Pues Shakira Ya lo decidimos Te tienes que quedar Con Henry Cavill Y es así como también Lo dejamos con Ahora sí La verdadera información De Don Joaquín López Dóriga Muchísimas gracias Nos vemos el lunes En punto de la una de la tarde Y ahora sí Joaquín Ahí te dejamos Toda la información Di las noticias tú Por favor Los chismes De la República La Radio de la República Con Chumel Torres A diferencia de ustedes Yo sí lo cumplo A diferencia Ya estamos en Facebook Ya estamos en Facebook Muchísimas gracias Hablen del chisme De Nodal y J Balvin Ah, se nos salió eso Ah, eso es muy bueno también Estuvo bueno, güey Sí, sí, sí Es que J Balvin Sube a Instagram Una foto Diciendo Encuentra De él Diciendo Encuentra las diferencias Y arroba A Cristian Nodal Así como de chiste, güey De que Cristian Nodal Ya anda tatuado Y con el pelo de colores Y que es el tren del mame En América Latina Y Nodal Que se me emputa, güey Y lo arroba Y le dice La diferencia es que Yo sí tengo talento, carnal Y yo sí puedo componer Me canto mis canciones Y el otro Hicieron meme, güey ¿Por qué te enojas? Oye, pero más Están comparando con Con J Balvin Sí, o sea Es J Balvin Tampoco es como que insultante Que J Balvin te diga Oye, nos parecemos No, y por ahí hicieron Por ahí hicieron un análisis De tamaño de redes Y obviamente Cristian Nodal Creo que creció No sé, de 500 mil seguidores Porque J Balvin Lo mencionó, güey Así, también todos ganaron No, no, pues que nos compare Con este programa Si salió Osvaldo Lo siguió Henry Cavill Dice Shakira Henry tiene novia Henry Coupe, ¿no? Pero Pero O sea, el capitán Nodal y J Balvin No, no son cochinados ¿Quién es la voz De la radio de la república? Es aquí Este, la voz de De locutor estrella Aquí de Radio Fórmula La voz oficial Saludos a mi mamá Adriana Mendoza Por su cumpleaños Este, Ricky Haciendo un Phil Barrera Sí, se me salió un gallo Mentaneando Felicidades Dice Verónica Castro Porque es su cumpleaños Ay, Verónica Castro Ya, cómo mamá Ahora resulta Verónica Castro También nos ve Hablando de chisme Ya chisme barato Ah, la foto y la foto La foto Es que Verónica Castro Se ve una foto Con su hermano Con los filtros Filtros así Todo estirados Y no, parecía así Planta de agua Y luego el hermano Saca la misma foto Sin los filtros Y ya se ve que están ahí Boteados, güey Toda la misma foto, güey No más que uno Pues ya están grandes, güey Ya están grandes Dice Ricky Más días Si te quedas solo En el programa Sí, ya sé, güey La chisme de la república No sabía que necesitaba Un chumel de cartón Hasta que Ricky Dije que había uno Vamos a Yo lo tengo, güey Ya En una oferta Ya lo vendemos Ya El otro día estaba Limpiando la bodega Y no lo pude tirar Dije, algún día Lo vamos a usar, güey Un chumel de cartón No sé pa' qué Pero Bueno, ese chumel de cartón Tiene ocho años Fue en el 2014, güey Y eran De puro whisky Y eran las fotos Ni siquiera Creo que usamos la foto De cuando estaba No me revientes, güey O sea, toda su Réstale dos años Esa tiene diez años Si es tamaño real 10 kilos Y 30% menos pelo 20% menos botox Dice Ricky Saluda a mi cuñado Que dice que no entiende tu humor Por eso es mi chalán No, no es humor Así vivo No, no A veces sí lo digo en serio Hay cosas que sí Que sí lo digo en serio Dice Gracias y gracias por lo mencionado Al contrario Si indicaste a ti Este Para que lo pongan en la radio Subaste en ese chumel de cartón No, ahí se va a caer Sí, una subasta ¿Cuánto más? Dota ¿Muchas veces has ido A las A los congresos de cómics? Subastan cartones así De Goku Y si Güey Oye, yo no Yo no he ido más que a la conque, güey He ido Sí quiero ir a la Comic Algún día iré O a la mole A la mole Ojalá tuviéramos un amigo Que nos invitara La mole está bien chida Pinche Humberto Me lo llevo a Netflix Me lo llevo a Le presentas a Ari Boroboy Le presento a Ari Boroboy No, tú crees Ese pinche, güey No da una flor de su jardín Ni me pone los dibujos, güey Leo todos sus cómics Y mira Gracias, Ricky Por siempre quedarte la chisma Con nosotros No, gracias a ustedes Subaste el video en el dinero Anillos con cáncer Pues sí, 100 pesos De algo servirán Acá dice Humberto Ramos Pues vamos Ya cuándo, ¿no? Ya cuándo te he ventilado Pero nomás Nomás te arrobó a ti Órale Va Humberto Está bien Gracias, gracias Dice no chilles Dice Humberto Ramos Oigan, este Vean Sinerts Esta semana Estuve por ahí de invitado Este YouTube.com Diagonal Sinerts Platicamos de Chip y Dale Platicamos de Top Gun ¿El lunes de qué fue? El lunes hicimos este especial De Obi-Wan Kenobi Me gustó el tercero, ¿eh? El tercero mejoró muchísimo Oye, espérate Hoy se estrena The Voice, ¿no? Desde ayer Ah, sacaron tres, ¿no? Treparon tres episodios ¿Y? ¿Ya los viste? No, todavía no Ay, este fin de semana Va a estar O sea, yo me estoy aventando Obi-Wan Star Trek Strange New Worlds Y luego ahorita The Voice Y luego quiero ver Si Halo Ah, no vi el de Halo A ver qué tal está No, este fin se estrena Jurassic Park Así que Ah Siento que va a llorar También con el final Ah Pues ya Sí, se tienen que quedar Los dinosaurios en la tierra, ¿no? O los irán a mamar ¿Quién sabe? Vámonos Bueno, muchísimas gracias Por habernos acompañado Señora bonita De verdad Muchas gracias esta semana Por el apoyo Este Esperamos que el lunes Ya se reincorpore Pues toda la plantilla Normalmente Y nos veamos En todos nuestros contenidos Este Lo de siempre Ya sabes Si le gustó este contenido Pártalo y recompártalo En todas sus redes sociales Yo soy Ricky Moreno Ahí está Osvaldo Casores Ahí está Ricardo Ribón Y todo el equipo que hacemos esto Le decimos adiós Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx